Otra vez en las cuerdas Ya se como hasta 3 años Tu sabes que con 10 pajasos Los pone uno potente Sácalo Sácalo Uff No descansa mas esta vez Río 1 2 Un 2 3 8 Un Si hay una de rembala que hay que matar. Si no hay clase. Hay una de los en... Dele. 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 Lo vengo de montar. Los son. Yo lo juro, Juan. Cuíste. Tengo... Te voy. Tienes y yo me bato. Quieta quieta. Espesa. Dele un rき evangelio. Esperen ! Espele separate. Ay, regalera para las galletas� Randで。 Hasamos 銀河に起こす! ¡Gracias!